Estamos aquí en directo, y la, está muy fuerte el micro, hola, 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 vamos ahí con el sobe, y doble, me estoy subiendo a alto, eh, pero bueno, por si no es, tacatacata, tacatacata, vale, bien, asociado los comandos bien, vale, los botines nos dan igual, eso lo deja abierto, si quieres jugar, es que, eh, vamos, ah, cuando él quiera que me lo pida, minuto de papeleta, venga, estamos aquí, no hombre, tú quitas, eh, una mujer, y el color de la camiseta, me gusta este sí, rosilla y lila, venga, vale, eh, personaje, configuración, lo hemos puesto, pues casi todo es muy alto, yo creo que las texturas, mi tarjeta gráfica va, ah, es que no, no hace, no hay más, está en alta, el agua, habrá mucha diferencia de alta a extrema, sombra es la más realista, pone, ahora veremos, si la gráfica ha hecho mucho humo, hombre, colosito, que pasó, chaval, voy a empezar a jugar, raf, toma, se asuste la jefa, que locura, muchas gracias, lauri, esto, bueno, suena lo de la sub, tío, se me escucha en el altavoz que parece que va a explotarme, yo tengo que bajar el idioma, como es aquí, como era el mezclado de sonido, aquí, aquí, ya lo he encontrado, le voy a bajar al OBS, tío, ¿so ves? ¿Hola? Se escucha bien, bonito, se escucha, se escucha bien, guapa, voy a repetirla esta, a ver si me explota la cabeza, va mucho mejor, mucho más flojo, hostia, me tengo que bajar el Warzone, tienes que investigar cómo se hace para jugar el Warzone con gente de PC, que yo si juego, juego en el PC, eh, el Warzone es multiplataforma, ese colosito ahí, vamos, venga, vale, ¿sabes qué? quiero ir a la pantalla, eso será mundo nuevo, ¿no? modo normal ¿Quién puede unirse? tus amigos, ¿fuego amigos, o ves? sí, juego amigos, tío no me deja cambiarle ninguna de esas, ¿qué dices? contraseña, le ponemos contraseña, ¿sabes? pone que tus amigos pueden unirse le ponemos contraseña, aunque sea numérica, así, rápida como no se ve en el link, este lo tengo cerrado voy a escribirte aquí por privado, eh, que no quiero que ahí está cuidado que estoy vigilando, eh, a ver lo que hacéis crea el mundo es esa fría y espabila ¿te has comido el heraico? este, tengo la cámara súper alta, eh es que usted no lo ha dispuesto, pero me he puesto pero bueno, y este barco, que es un uno por uno, tío ¿cómo se hacía esto? tío, era hacerme así ¡vamos! esto es una mierda de juego, que lo sepáis que es en tiburones que se me escapa la madera te has podido meterte eso, ¿ves? ¿por qué? como que no, si la he puesto abierta vas a campeones ¿se ha frío emité hoy o no? ah, espérate que me pongo como conectado pero ahora mismo ¿cómo se hace eso? el avión creo que es aquí, aquí, el avión amigos conectados ya estoy es una mierda venga, se ha frío, tío tienes que hacer 7 días y te causas te lo digo como lo siento muchos días sin emitir ¡ay, mierda! ¡acho, que no llego! ¡ay, puta mierda! ¿eh? ¿el pito? se le ve así de pantulado y dice ¿cómo se cogía? con la E ¡ay, que no la ha cogido! ahora ¿eh? ¿sobes a unir, ahora sí? te habrá hecho un tío, ¿no? ten cuidado ten cuidado que te chivo a los sobes no los pilla los de te chivo por eso no es más que pasa el león ¡jejeje! ¿qué cabrón es que son estas? sobes estas no te juntas ¿estas? ¿si te pego, qué? no puedo pegarte hostia, aquí hay madera hay hojas de cáñamo no, la he cogido yo el tiburón sobe ¡ay! ¡toma! ahora ¿qué había que hacer lo primero de todo, tío? por tener que pulsar click el click izquierdo pues mira para arriba, tío bueno, si quieres puedes ver mi directo y ver cómo lo lanzo guarda la comida de las plumas que se coge esta vacía y el de la comida está ahí mira que lo lanzo salí, entra, tío a lo mejor es que no quiere jugar contigo es que mira todo el lingote Shafri vamos a echarle unos warzones pero hay que jugar multijugas hay multiplataformas yo solo juego en el pc a ver, monito estos K y la delante K y a tope al principio este juego un poco aburrido también os lo digo ¿se puede o no se puede? pues ya, vestido del tirón lo que pasa es que ocupa un montonazo de gigas de esos de eso es que hay que pedirle permiso a los ordenados para descargárselo Dios, que malo eso, tío ahora te va a venir la B Toma venga, eso ve ¿cómo se fabricaba? ¿con la I? es que está mirando para abajo ¿qué hay que hacer? ¿un martillo de obstrucción? ¿un hacha? una caña no hace falta cuerda hostia, lanza de madera es lo más importante, ¿no? hace falta cuerda ¿qué te pasa? solo cierro y vuelvo a abrir la partida ¿tú miras para arriba y lanza? ¿por qué no te vas? es que está mirando para el suelo a ver, tío, hazte la que lo voy a ir ¡ay! te ha caído los pies ¡yo! te ha hecho una 15 ¿cómo? ¿de la anuncia? ¿por qué? ¿por qué ponete la anuncia? tío, si yo no tengo potencia ni pago ¿no? pero eso es tu y que la he puesto ahora y nunca he tenido la anuncia vaya mierda ¿sabes cómo era para hacer la cuerda? ¡hey! ¡hey! ¿cómo le pego al tiburón? apuñetazo ¿qué le has tirado? ¿qué le has tirado? dices si no lo puedo pegar se lo tiro hay que hacer cuerda, tío ¿cómo se hace la cuerda? me he hecho un martillo de construcción vamos ya está ¿qué hago? ¿ahora que sea más grande? ¿pero cuánto más grande? he hecho un 3x3, nene con ese tío te sobra ya no puedo más no tengo plástico ¿dónde? sí, pero no podemos ir no tenemos para pararnos ¿cómo se deselecciona con la Q? yo empiezo a tener ya hambre o algo porque me muevo lento los 3 anuncios dice pero las paredes dice todavía no, tío ¡ay! ¿qué tiran una cosa con la Q? ¿qué pasa? ¿qué tiran las cosas? pues está eso bonito bueno, vamos a ver inventario como venga todo el tiburón lo reviento, ¿eh? voy a hacerme una lanza una caña, ¿sabes? no ninguna de las otras cosas creo que me voy a hacer no voy a hacer ninguna vale, necesito madera pues hazte tú también una si te tienes que hacer una lanza para pegarle agrega colo ah, tía, yo no tengo todavía cuenta de esa eso no más que lo tenéis los pros pero pero eso es lo que le agregan en el en la play o en el juego ¿dónde está la madera? no hay madera la he la he quedado ¿cómo va eso de agregado? ¿te digo? joder, que a mí ¿cómo voy a jugar yo con vosotros? era eso no hay minerales nada, tío no me dicen nada no lo sé no necesitamos ni minerales ¿tú vas a jugar sobre al al huarzo? pues no van a aparecer porque vamos contra el viento yo tampoco pues me disparo si es Carlos Dutty ¿no? después de que tengo que dar mi cuenta de Activision ah, vale yo tengo también mi cuenta de Activision Blizzard sabes que la compro a Microsoft, ¿no? así que tiene que funcionar en especial pelaco que no pesco ni una, ¿eh? qué malo que soy vale, ahora sí me puedo hacer la lanza para cuando venga el hijo de puta ¡toma! toma ¿y cómo se mueven las cosas de aquí a aquí? así esto para acá ya tú cuando vengas te voy a reventar ah, puedes moverte mientras que lanzas hostia, tú lo que viene por aquí no me ha dicho nada mira tú lo que viene por aquí que te cae hay que hacer los salabros eso en cuanto podamos para que me lo quitan, ¿no? ¿y esto no te tendrías que meter a buscar cosas en el suelo en el tesoro o algo así? madre mía menos más que venir esta por mí toma manda piedra ¿a dónde me puedo hacer un hacha? Activision Blizzard que buena que buena empresa la cabeza mira, que viene el cofre de esos sobre sobre y no tenemos que hacer algo para comer y todo eso o sea, me lo he inventado yo y agua uff aquí estamos muchos roces, ¿eh? si podemos hacer eso jejeje aquí muchos roces, tío Dios bueno, tengo aquí uno jejeje dice aquí esta gente que cuando juego tengo cara de serio, ¿sabes? ¿cómo? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡toma! ¡puto! ¡eh! lo reparo, nene lo reparo tengo el martillo antes he pulsado, ¿no? ¿cómo era para reparar? no 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 sé cómo se repara ¿sabes? el ciburón se queda aquí y podemos coger las fuentes de suelo de aquí pero a mí no tengo hacha para coger una de ellas nada pide yo siquiera r, nene me he puesto para elegir más partes ah, mira aquí reparar vamos que máquina, ¿eh? ahora cuando sale de noche ¿qué? ¿nos da frío todo eso? yo recuerdo que morí aquí un montón de veces en este juego un problema me dice lo de los puntos del canal safri era cuando jugaba al ark para poner el nombre a un dino y todo eso ahora como estoy jugando menos al ark pues no tiene mucho fuste pero se los cambiaré me lo dijo lauri dice ya no tienes dinosaurio todavía pero sigo teniendo el ark no sé si alguna vez se está haciendo de noche me está dando miedito claro, son del ark los de los dinosaurios o sea, es muy oscuro esto por la noche ¿cómo se pone el gamma? no, no, se puede ya, tío tengo que actualizar y tú tienes un montón de cosas puestas que me tienes que explicar como las pone ¡ay! se me ha roto ¿cómo se hace eso? no, 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 vaya es que solo queda esa me tengo que hacer el anzuelo si no deberíamos de hacer una cama me falta anclado vaya así de que tengo montada en el comedor ya, esto está para grabarlo la desaladora ¿dónde era, tío? desalicinizadora ya puedo hacerla pues ya la he hecho ¿y cómo se colocaba? aquí en medio no queremos que se la coma el delfín vale anda, esto hay que meterle tabla y todo, tío pues ya está y hay que hacerse una taza tío, tío, tío tío, tío, tío tío, tío, tío tío, tío tío, tío tío, tío, tío hay que confiar tío tío, tío, tío me está pegando hasta ahora que he pesado el pájaro vale y ahora hay que meterle madera si pájaro son muchas flechas me está dando, sé me parece manolío me estoy muriendo, ¿eh? me ha dado la tos sí, es verdad ahora, ¿cómo se llevo cuando estaba esto? ¿hecho? ¿cómo sabemos cuando estaba el agua esto ha hecho? ¡Hola, Luisito! ¡Toma ahí! ese colosito ¡Ah! ¡Safri, que se lo has regalado tú! ¡Qué cabrón! muchas gracias ¿qué me ha cogido el buitre? que sí, que te coge pero te duermo me suelto no lo sé ¿cómo se vertía el líquido, tío? me coge y me tira el agua y ya está ¡No! me lo he bebido el agua sí madre mía me lo he bebido sobre no jodas, Karen pues sí tengo muchísimas cosas, tío ¿y yo también? sí, es con plástico muchas gracias, Afri, tío mi chiquitín no, será mi hiennazo como es mi chiquiti joder lo que tiene ah, pues ha quedado agua y lo suficiente he dejado agua haciéndose ¿dónde estás? chico no sé cómo se hace eso a ver ¿onda? ¿Qué le ha quitado? ¿Qué hora hay que esperarse? A mandar, dice que cabrón Son chiquitines por mí Ahora sí ¡Ay! ¡Que me he caído el agua! ¿Ahora cómo salto? Aquí Eso es carne, eso es carne Me acuerdo yo Es que vosotros Yo no soy como los africos Que es capaz de hacer 20.000 cosas Yo sé jugar y poco más, ¿eh? Eso de estar leyendo el chat Jugando y Esperando que me mate el tiburón Eso es muy difícil, ¿eh? ¿Dónde? No, se nos ha escapado Se nos ha escapado Se nos ha escapado el bidón Y aquí hay otro que se nos mata a mí Madre mía Voy a intentar coger No llego ¿Has echado agua? No, cari Me voy a morir No tengo hacha Y no hay madera Para seguir el hacha Yo la agua tengo hacha Cuando te morías Podías recuperar las cosas, ¿no? No, aquí madera Que tiene agua Pero no Saito, no puedo vivir sin pasarlo Madre mía Qué bonito que eres, Luisito Y mira, para que te hagas un beso en los morros Por bonito Me voy a ver tu agua, tío Voy a echarle yo otro Vale ¿Cómo que bebes? Si no hay No estoy haciendo nada, tío Puta mierda del juego este Que te tiras 3.000 horas aquí Si yo sabía que me iba a morir Estaba hecho la cañica esa de pescar ¿Cómo se hace? Buah Me hace falta Me hace falta 3 cuerdas más Y un montón de tablas Esta es la llama la que necesito ¡Vamos! Ahí vi la abri regalando una su Bonito que esta me cuesta a mí las perras No regales su Mira, ahí llevo a casa Y tengo un montón de sus De la gente Porque ahora regalo El VIP En el juego Si se suscriben al canal Que las que no Es una liciente Y una manera de que juegue más gente también Voy con una llama Vamos a tener lana El Shafi al final esta noche pincha El Shafi pincha cada vez que le deja a Kina Si no deja a Kina no pincha Vamos, lo tengo claro Mira lo que tengo papá No, no me siguen lo que tengo No me siguen lo que tengo Mira lo que tengo yo Un pincho Bebe agua, sobe Bebe agua ¿Qué es lo único que podemos hacer? Te la mereces, Shafi Este posiblemente sea el mejor canal de juegos que hay por ahí por el Twitch O sea que la gente no lo conoce Y mira, mira Un doblete Ya, yo también Como no lleve comida el baúl este ¡Oh! ¿Qué me dices? Come Me ha subido a comer un poco, tío ¿Qué estás comiendo? Tú, cabrón No te creo, Kari Se ha ido La llama Yo nada más que tengo una, tío Kari, no Mira acá Corre mucho No me llevo Coge Mira, mira cómo come y cómo vive el cabrón Madre mía Hay una buchica Además leí una caña de pesca No te preocupes Que la Que la vas a ver de lejos Vas a ver una caña de pesca de lejos Tiene que estar a puntico de venir A ver, caña de pesca Ay, me falta cuerda Y para hacer cuerda Me falta más Fibra de esa Espera que he lanzado la mierda esta Y se me escapa Hostia, ¿está ahí entrando el huarzo? Vaya, un perraco ¿Dónde la has tirado? Ah, claro, la hoja es esa Eso es lo que yo quiero ¿Pero tú no te haces cañar? Toma, te la tiro Otra vez Todas las que me han sobrado Y toda la madera Hazte tú una Ya tengo lana No me acuerdo cómo se pescaba, tío Voy a despejarlo ¿Cómo sabés cuándo había pescado? Podemos hacernos ropa y mochila Me se muere, me se muere el muñeco ¿Cómo sabes cuándo has pescado? Cuero, lana y cuerda Anda, pero había que ponerle cebo Se puede pescar sin cebo ¿Sí? ¿Y cómo sabes cuándo tienes que subir la caña? Sí, te lo dice Pero con un click Sí Se puede pescar sin cebo Pero... ¡Ey! Es pesca un pescado Me lo como crudo Claro, tío El tirón No, no Me lo ha comido crudo Venga, Shafri No ocurre mucho Esta noche nos vemos sí o sí Vamos por la cuenta que te traes Si no, subo para León Y te reviento ahí en León Te hago un warzone directo Eh, que me lo robas Hostia, mira todo lo que viene por aquí Sobe No hace falta una cosa esa del suelo, eh Hasta luego Muchas gracias por pasarte, tío Besitos Besis ¿Qué? Ahora ha faltado un... Lo que tendríamos que hacer es la barca un pelín más grande Pues nadie nos moveremos Lo voy a dejar así Que ahí es donde está lo que tenemos que ir No te quiero decir nada Pero me he pescado un pescado y me lo he comido ¿Quiere que te pesca uno para ti? Porque mira dónde está la bandera Te la merece, picha Te la merece Esa hay 100 más Otra esta de vela y es más rápido No puedo mirar, chas No me hables que estoy intentando pescar Ahí está Grande virtud Esta noche nos veremos A ver si me pones hands up, eh También te lo digo Como... Eh, ¿qué has tirado? Yo no tengo madera Pero tengo un montón de plástico ¿Te tiro el plástico? Toma ¿Cómo se tira? ¿Cómo se tira el plástico? ¡Tracu! Ahí está ¿Quieres un pescado? Toma Toma, toma Que te tiene un pescado aquí Comételo Plástico y pescado Si es que te tengo como Como un marajá Madre mía Te tengo como un marajá, tío Cito, cito Colocito Uy, que me cae el agua Uy, otra vez me cae el agua Uy, hijo de puta Me ha mordido Uy, que no puedo Subir, sube Ahora No No se sube Me mata Hijo de puta Mira luego que no me subo Que no sube ¿Cómo se hace para subir? Mira No puedo subir No, no sube Mira, se queda media Ahora Cuando se había bugueado Madre mía Que me come el tiburón Morito Mira como me ha dejado la vida Me ha dejado temblando Ay, es que no la veis Claro, espérate Esto aquí abajo No mola Le dan a todos los botones Y ha salido aquí arriba Una mierda Que no sé ni lo que es Madre mía Tío Me ha dejado temblando Tío Voy a pegar Voy a pegar A ver si me espejo Un pescado Porque me estoy muriendo De hambre Y de todo Pero Pero temblando Me ha dejado Le tiramos un reciclado Venga, ya está Ya me he comido un pescado Y te digo ¿Pero por qué estoy Me he comido un pescado Hay que ir Cari Vamos otra vez Un pescado Vamos Hay que ir al primer Es que es muy difícil Este juego Una parrilla Claro Que había que poner Maderas dentro Para poder conseguir Pero el teclado No Venga Voy a echarle yo aquí Agua potable Y con eso De basura Para comprar Tengo pescado Ay no Me lo he comido Me lo tengo que comer Era muy urgente Toma Ese aldeano Gracias por la sub Dale Si te quieres apuntar Acabamos de empezar a jugar Estás a tiempo Anda no he pescado Nada ¿Qué has tirado? El puto El puto Arco Vente por aquí Tío Dale Me estoy muriendo De si He puesto agua A desalar Hostia Hostia tío Voy a hacer El pescado Fritito ¿Vale? Me voy a morir Sobe No recupero vida No sé por qué No lo sé Tendré una enfermedad Terminal Mira el aldeiro Ya he suscrito Cinco meses Tío No Tengo más pescado ¿Puedo poner más? No se lo puedo poner uno Me lo como crudo Tío Lo siento Me estoy muriendo Porque te está muriendo De comida No La tengo a ti Ah Que si bajas Del porcentaje ese Si me da Tonte madera Dame un hacha No Tengo madera Esperante si puedo Para 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 Anda Que tiene inventario ¿Sabes? Estos normales Que hay aquí Pequeños Ya está ¿Sabes? Sí Porque no Todavía Pon aquí Las cosas Que no uso Ay Tengo también Patatas Que es un normal Que soy Bueno Tampoco Es nada Que no se supiera ¿Eh? Toma Toma Te pongo un pescado ¿Quieres una patata? Toma Toma Cógete la patata esa La Venga Es que me equivoco Debo todo Vamos a ver El tiburio Me ha pegado Me ha pegado Me ha pegado La santa Voy a aprovechar Para ir bebiendo agua Por lo menos Eh pues No hemos muerto Menos de lo que yo me esperaba Ahora bien te digo ¿Eh? Y ya me he esperado Estás muerto Un par de veces Claro Ahora como la última vez Nos moríamos A ver este juego Es un juego que al principio Es lentorro Porque claro Pues no me imagino Aquí atrás Metido en esta balsa Tío ¿Qué dice Tengo la comida A la mitad Eh Voy a tope Este es el contable Tío Grande dice Ay Mierda Mira ¿Has visto el pescado Tengo? ¿Quieres que te lo ponga aquí? Si no le pones madera Nene Esto no se hace Con la comida No se hace Eh No Te he visto las intenciones Y tú quieres que Y tú quieres que Has tenido la madera Te estoy viendo la intención Y lo veo bien Eh No te digo que no Pero el pescado este Tiene pinta que me quiere Que me lo coma yo Ahora te pongo yo otro Por lo que da el caballo Dios tío Vaya caballo Te voy a hacer aquí En pepitoria En cuanto lo haga Nos vamos a pasar Poco se habla De lo grande que esto Vaya pedazo de barco Tenemos Eh Hostos Mira Mira todos los que vienen Eso tenemos que cogerlo Se está comiendo el barco Y yo no tengo para No que me caigo Como me caiga Me Vas tío Si lo lanzo a peor Me muero No me gusta jugar En primera persona Tío Este es mío Mira Mira Espartaco Algunos nos cogemos A la primera Si me caigo No se subí Eh Pero es porque se bubea Porque saltaba Para delante Mira medusa Que graciosa Eh Hostia Me acaba de pillar lanzando Eh Ya cabrón Puro tiburón Dice que parece Cada cinco minutos Algo así Guaso Me estoy hinchando Me voy a coger cosas Pa Eh ¿Te has quedado con el grande? Un pajarraco Está hecho ¿Eso qué es? ¿Cómo vas de hambre? Pues comete tú el pescado este Y ves Que me entra Venga Así vamos turnándola A ver si somos capaces De tener la media Venga Venga No Que tal coger que no era Ya tengo uno Pues la cartera Me la he dejado ahí Vale Ya estoy haciendo Pues ni tan mal He pensado Que iba a ser peor Ay Mira Una isla Aquí no podemos ir ¿No? Pero parece Hace falta Hacer barco Más grande Hostia Hostia No me deja cogerla Ahí está Joder Comida Cuánto menos como yo Pido y más o menos La mitad de la comida Y de agua También por la mitad Miren Este barrio Y el foco Acá vamos Vale Vale ¿Qué hay que hacer ahora? Quiero ampliar el barco Yo creo que una vez que tengamos El barco de 4x4 O algo así ¿Cómo se quitará eso Ahí arriba Que puesto Y no sé Cómo se quita Tío Pone averaje Ha pasado Ha pasado La policía Te lo ha robado Es que estoy viendo ahí Un baulillo De esos que me gusta a mí A ver Tú no me estás Ojo a visón ¿Eh? Espérate 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 No creo Anda Se me ha roto el gancho Ya está Sin papeleta Me hago uno Pero no hay Tiene el tiburón Toda la pinta De que le he venido para acá ¿Tiene que cogiendo barriles? Nadie ahora también está cogiendo barriles No hay un Garcio que era mejor Me acuerdo yo Si ahorita este juego va a empezar Estoy en la calle Si me voy a dar el coche Por tu culpa Como vayas Como hay luces que me dan Si, si Tú dile que estás viendo A Pantuki Y está tu pagado Ni multa Ni nada Voy a esperar aquí tío Y voy a esperar que vengan Como un señor Pan Coge tabla Pan Coge plástico Eh que te veo Venga Eso es Me estás tirando A dos trastos Algo Vale Más y más Yo también tengo Más y más Aquí al lado Como se hace la cama Ala Ay me faltan clavos Tío Ah ya tengo Lago Seguro Mira que tú eres muy de morir Rápido ¿Cómo te acuestas? Ah no Si ponemos dos camas Sobe Se hace de día Pongo una aquí al lado De la tuya Y te quita el hambre y sed ¿Y te quita el hambre y sed también? No Plan que te baja Ah que te da Te da hambre y sed Dice mi hija No no Te la quita Te la quita Lo que el pescado te da La cama te lo quita Buah Eh ¿Dónde está? Está aquí Voy a usar más tío Reparado Estaba Jodido ¿Eh? Vaya Ninguno más jodido Si el alus no se cambia directo A lo que tiene en el uno Así Por orden Va Vaya tío Que suelten el entreno Que salga bueno Y gracias por pasarte Luego Con la noche Nos vemos ahí donde se abre ¿Cómo que tiene una vela? Ah que la has hecho tú Me hafité y me he puesto guapo Para todos vosotros ¿Eh? ¿Y esto? Esto es una mierda Ya está Abrí Una mierda de juego No sabe Cerrar ¿Vamos más rápido? Cerrar Mirad 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 Esto estoy haciendo Parece que una tontería Pero Lo hago por el bien Eso ve Eso ve Necesito pescar ¿Eh? ¿Tienes tú? Pues métele Métele ahí pescado Métele caña Si es porque no tienes madera Dímelo Pero no había que hacerse una cosa Para que no se nos fuera la tabla ¿Cómo se llama eso? El inventario La hay Aquí Un ancla Pero esta Pero esta Esta lo pasa que era Vale La tengo hecha Tengo un ancla Sobe ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que lo reviento Te he puesto tabla Lo que no tengo Dejar en que Voy a pescar Mientras Sobre que se te pasa la hora ¿Eh? Yo ya Yo ya me he hecho la cosa esa No se llama La vela Ya estás de vuelta tío Ya has entrenado No es posible Que Que has entrenado Dar la vuelta al maíz Y volver Toma Pues nada Pues vamos a la siguiente isla Vale Esto no consume una puta De gráficas Y mirad ¡Ay! Uno se ha caído ¡Hombra al agua! ¡Oh! Mira como venía el cabrón A por ti ¡Qué cabrón! ¿Cómo te has hipiado? ¿Eh? Mira Que esos pesetes Tenía preparado He hecho una fila Más de cama ¿Eh? Ahí enfrente Pero no No hay viento para allá ¿Eh? Ahí ahí Para adelante Para adelante Nada ¡Uy! Nada tío Yo no salto A mí no me salta Ahora Vamos a llevar la comida ¿Sobes? Vale Ya me estoy subiendo La bebida Yo tengo también Otro pescado ¿Eh? Aquí hay una patata Ah, vale Que iba a comprar fideos Para mí que iba A entrenar Tío No como No sé Ah, ponía Voy a entrar Si es que esto Esto no es para cinco minutos No sé si lo sabéis Ahí está Ahí te dejo Para que se te haga la comidita Voy a lanzar ahí No Que estoy lanzando La caña Haría falta hacerse Un cuchillo Algo Para cuando Se me ha roto la caña Para desollar Después Al 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 tiburón ¿No te acuerdas tú Que moría? Me está ya jodido ¿Eh? Mira No lo sé A ver Taza Macetero Mesa de investigación Baúl Hacha No tengo piedra Cebo de tiburón A ver Eso no hace falta Me toca hacer una caña Tío Ay Que se escapa Que se Seguramente Me he quedado Tío Me he quedado Pelado Con haciéndome la Hostia Ahí hay un barco ¿Eh? Ahí enfrente En la lejanía Yo Otro Lo que me he mandado ¿Qué pasa si tormentas Se nos rompe antes El barco Algo? Sí Yo tengo Otro Para meter Y una patata Estoy aquí Cogiendo Como siempre Lo que pasa es que lanzas Tío No tienes cojones A acertar Nada tío No tengo cojones A acertar con esto Mira Mira Ahí enfrente Sobe Gira Gira ¿Cómo se quiera esto? Para allá ¿No lo veas? Ahí enfrente Eso será bueno ¿No? Me lloro Que sí ¿Eh? Tío No tengo cojones A pillar nada ¿Eh? La textura Es flipante Pasa por encima Y por debajo Me tiro Una Me he subido Sobe Lo he cogido tú Ahora aquí Toma Yo Triunfante Hola Kina Mira Espera Espera Sobe Te tengo encargado ¿Eh? No sé si se escuchará Voy a poner el micro Mirando al teclado Voy a poner el micro es que os escribo o hablo dos cosas no claro tío antes tiene muchas más pulsaciones es que mi tecla está guapísimo no sé si la habéis mirado pero tengo configurado las teclas de diferentes colores no es por gusto esto es la de WS el espacio y los F los tengo en rosa, los números en rojo la flecha esta de aquí que son de viviente también en rosa, lo tengo que configurar pelaco yo soy muy pejico lo sabe mi mujer vale voy a saber que te matan yo fui un mes a mi caedografía uy, ¿dónde está? toma, puto uy yo estuve en mes de mecanografía y cogí y le dije a la profesora de mecanografía que yo no le iba a pagar por estar escribiendo ahí que yo ya sabía yo me ponía a escribir en mi casa el teclado es lo mejorcito que tengo el teclado es ratón que también es la misma marca es que me encanta esta marca que también está configurado con el mismo tono de colores pijería mía ¿cómo llevan la comida? ¿sobe? anda ¿para qué puedo ir aquí una? nos tienen engañado voy a aprovechar voy a beber agua uy, ¿y eso? el disco y así se va a hacer una patata y agua vale, ¿qué? achu, ¿qué? no hay nada eso es porque está el avión apuntando para donde ¿no es eso? no, pero por ahí veo barriles morito mira, mira el tiburón mira el tiburón cómo se asoma en cuanto en cuanto te acercas al suelo ¡pam! pues nada vamos a pescar vamos a aprovechar y pescamos y yo vapeo que llevo sin vapear un montón escoge cebo dice ¿te imaginas que pesca el tiburón? he pescado un bramido crudo venga Aquina muchas gracias por pasarte luego en la noche hablamos un ratillo que he dado envidia, ¿eh? ¿ha oído que voy a pescar? y dice hostia, qué buena idea este tío este tío nada más que tiene buena idea muchas gracias también por el host tengo que poner eso tengo que preguntarle al Zafri cómo se hace para que avise y voy a poner gracias por tu hosteico te has ganado un eraico nada, está bien porque echamos una horica empezamos y ya después tranquilamente vamos mañana le damos más caña ahora tengo un montón de pescaico anda, tengo una cosa que he tirado ¿has sido tú? ojo, es que no lo he cogido yo no, no, no ha sido tú ha sido yo aquí, tiburón te avisa Ray Makes pero no lo saludes que es un bot ya, ya ah, Ray Makes tengo que ver yo cómo va el bot ese yo eso es una pasta tengo una receta de coco loco y una bisagra me tengo que poner yo el bot ese Ray Makes para que avise de los hosteos porque lo han quitado ¿eh? ¿me? pues a lo mejor estaremos puestas la esta para donde no ¿eh? ¡hoy! mierda claro, tiene por la bandera ahora vamos a tener que poner otra de estas aquí al lado ¿eh? ahora si vamos para el lado contrario eso ¿ves? ahora si ¿no? ¿no? con 100 gaviotas por banda ¿cómo se quita ahora eso que he puesto ahí arriba con el borrach? no con el intro no con el escape no voy a cambiar la cámara de sitio tío ¿tiene? espera espera hostia ¿por qué no me dejamos ver la cámara tío? cago en tu para el co tiene que estar me tiene que estar tomando el pelo ¡ay! le he dado una vez nada más tío es que me ha pillado aquí cambiando la cámara ahora ¿no? ¿no? yo paré con todo yo parezco tanto que sin el parezco que no puedo moverla, ¿sabes? bueno, pues nada hoy es el día de trolearme bueno, pues la muevo y después ¿viene barriles? ¡vamos! vaya he hecho un lanzamiento de esos megabros, ¿sabes? si, a lo loco, pero van por aquí para acá lo voy a dejar ahí como si estuviera pescando no, que no me pilla nada este lo pillo, ¿no? lo he pillado en esto no me he pillado toma, que bueno el sol oye, como la he pillado ¡pua! eso sí es una putada, ¿eh? ok pegamos sí, tío pero yo creo que lo deberíamos de hacer los almacenajes los salabres no tengo ni idea, tío para mí quisiera más bastante más para adelante pero ¿dónde están? no, a mí todavía no me sale aquí para hacerlo es que creo que hay que hacer primero hay que hacer primero una mesa de no sé qué ¿no te acuerdas? sí, había una cosa que se llamaba mesa de estudio o algo así es que no la encuentro, tío mesa de investigación yo me la podría hacer pero me faltan muchas tablas y es que aquí nos falta hueco para todo ojo, tío estaba muertesísimo de hambre no, no, no espera, espera lo loco, vaya cruda esto pega más oye eso hay enfrente de una isla, ¿no? va, vamos va orienta para allá o no hostia todos los que vienen por aquí sobres todas las cosas de esto yo sé que hay uno por aquí enfrente pero me nota más la ola ahí está venga, tío pues muchas gracias por pasarte luego nos vemos viendo a uno o al otro lo vemos seguro esta noche yo también me meteré si nosotros nos vamos a salir aquí a poco vamos a ver si vamos a la isla ¿no? a ver pero yo me estaba puntito ¿dónde? ¡ay! se me ha escapado que se puede recoger sobres cógele carne carne de tiburón ¡vamos! sí, pero no llego a la barca antes que llegue yo mira, mira, mira mira la isla puedes subir para arriba las cosas le das a la i y la subes para arriba hostia yo todavía me falta un poco mira la isla que estamos ya al lado es de esa grande le daríamos de hacernos para el barco una cosa de esas tengo la ancla, ¿eh? voy a ponerla ahora cuando cuando lleguemos vamos bien de camino oje acá no, así esta es mi isla es mi pasión había que coger cosas me acuerdo que en la isla había que coger cosas de fondo del mar ¿a que sí? ¿llegamos o no llegamos, tío? me estoy poniendo nervioso ¿para allá? ¿ahora? ¿ahora vamos bien o no? es que ah, vale estamos en el otro sí, vamos estamos ya yo tiro el ancla no me deja, tío no me deja no me deja está en rojo aquí se pone en verde ¿ya está? ¿ya está el ancla hecha? ¿está hecha el ancla o no, tío? yo creo que no, ¿eh? pone recoger se va se va se va vale, ya está ya está, ya está, ya está ¿sabes? vamos a coger las cosas del suelo, tío no sé pero tendría que aparecer ¿no? y no había que picar madera o algo de eso es que podía ser de día en vez de noche también te digo el mío corre muy lento, ¿eh? vale, hacía asco a isla, tío falta que se nos vaya el barco sin nosotros ¡eh! no me deja coger los melones ahora coger sandía jo, yo tengo yo también, tío tengo pepitas de sandía y todo eso pero por ejemplo hazte cuerda y te quitan la fibra del medio si le van a hacer falta ¿sabes? yo me acabo de hacer doce cuerdas por lo menos anda, estoy muy muero de hambre muy como una sandía oh, está aquí arriba las flores de colores para embargo no había que picar cosas por aquí recuerdo que picábamos y las plantas y todo eso no puedo cogerla, tío ¡ay! las flores estas no yo creo que las voy a tirar las, a ver para hacer tinta y todo eso pero ahora mismo cógelo con la con el control hacia el infinito y más allá uy poca cosa ¿qué necesitas coger? oh, eso hay que cogerlo no entro ah, porque porque es por este lado ¿no? sí, yo sí lo podría coger esto yo creo que ya no pasa el juego tengo un hambre que no veo tengo un hambre que no veo la sandía de estar pero había que tirarse al agua a coger algo yo me acuerdo que cogíamos algo y le dábamos con un pico venga, me tiro yo eso esto era, era esto las chatarras estas de aquí del suelo sí tienes que tener chatarras en esto seguro pues sí ¿qué es clara? yo creo que tengo los materiales sí ¿qué ha pasado? ¿qué ha hecho? ¿esto es qué? mira, ¿sabes? mira, mira, mira ahí lo tiene dejo ahí la comida ¿vale? me imagino que yo me harán lo mismo, ¿no? adiós ¿dónde? mira, ¿cómo se me ve? ¿cómo se ve eso, eh? ah, chico, ¿cómo se hace para ver este de lejos? ¿cómo se hace para ver este de lejos? ¿qué haremos? ¿cómo se hace para ver este de lejos? ¿cómo se hace para ver este de lejos? Mira Tengo 10 GB de RAM 32 GB de RAM mío 16 cores, que guay Fuera Vale, ¿y cómo me quito esta mierda, tío? ¡Ey! ¡Hijo de puta! ¿A mi casa? Estoy muertecísimo de hambre, ¿sabes? Pero si no le hemos puesto tablas, tío ¿Tienes, eh? Bebe agua y yo tengo un montón Bueno, claro, es que le acabo de llenar Vale, ya he comido un poco Voy a coger, voy a meterle Los del tiburón, que eso me acuerdo que da un montón de comida Eso, eso le da un montón de comida, me acuerdo yo Estoy cogiendo algo de la tierra He cogido arcilla, ¿sabes? No me acuerdo para qué era, pero Me estoy jugando la vida por el equipo Yo recuerdo Yo recuerdo tener un pico que era mejor que este Será más para adelante, ¿no? Nada, te llevo por el equipo lo que haga falta Venga, Ardeano, muchas gracias No has dicho nada de que quieras jugar con nosotros Imagino que eso es que no Aproveche, la verdad Yo no sé si mi monito va a cenar Yo de aquí a poco cenaré Tu jefa tiene que estar contigo a llamarte Dice que es muy feo este juego, Arde ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Ya está si falta eso es para hacer el horno Nada, pues voy a coger unas cuantas, ¿vale? Ya que estoy por aquí cerca Anda, estoy casi sin comida No, aquí no llega Estoy en zona poco profunda Buah, me estoy muriendo de hambre Ya cenaste el café de leche con cereales Yo tengo pescado Buah, me he dejado ahí un pescado haciéndose Sí, le puse dos Ah, me pensé que le puse a la patata Estaría bonito que me movía por el medio Vale, yo voy a ver si voy al barco Y si nos quedamos subiendo en el barco Mañana aparecemos en el barco, ¿no? Podría hacer lo mismo Ya, hemos echado ahí una única De prueba Eso veis que abandonabas, ¿no? Ahí en Galicia Aquí en Cartagena también, ¿eh? ¿Qué va, tío? Esto Esto es el calor para quien lo quiera La gente dice que tal Pero es el calor para quien lo quiera Venga, vale Hasta luego Pues nada, el sobe se va Y yo me voy a salir casi tan bien Ya, voy a comerme esto Para no morirme de hambre Dios, lo que he recuperado de comida Voy a dar un segundo Venga, voy a darme de paso Dejamos aquí Dejamos todos los trozos de comida preparados Ahí está ¡Qué pape! ¡Qué pape la carne! Esto creo que es piedra Esto me deja aquí arriba Anda Se lo deja aquí tablas Pues yo también Y esto Y esto Las cosas importantes Habría que hacer más baules No se parece más grande Anda, espérate Necesito plástico Está por aquí Ahí ¡Ey! ¡Ey, cabrón! Una madera encima Sé que lleva siempre Un poco de madera Y todo eso Tampoco no Había llevado mucho Puto El tiburón siempre Está aquí Acechando Vale Dejamos ahí Y aquí pongo toda la arcilla De esta mierda Mineral Tratar la receta Ya está Ahora sí Esto lo vamos a tirar Vale Pues nada Esperamos a Sobe Guardar mundo Y salir Está guay Está gracioso Este juego me gusta Vale chicos Eh Stream Bueno tío Ni tan más Mábrica Y cuarto Tenemos un servidor de arc Acordarse Si soy Si os hacéis prime aquí Os hacéis sub Con el prime o sub normal Yo hago VIP en el juego Nada Chao Chao